¡Muy buenas chicos! Ya estamos aquí en el vídeo que todos estabais esperando después ya de mucho tiempo, la verdad, porque no he podido traerlo antes, lo siento, he tenido que comprar los juegos que la verdad no son baratos, he tenido que pedir ayuda, ¿no? Y nada chicos, os traigo un sorteo nada más y nada menos de valorado en más de 50€, el GTA no sé si vale 60, yo lo he comprado de oferta, pero vale 60 pavos y el Counter vale como 15, ¿vale? en Steam, son juegos para PC, ¿vale? no es ni para Play 4 ni nada, ¿vale? lo digo andernada para si estás viendo este vídeo porque crees que es el GTA 5 para Play 4 o Play 3, no, es para PC, ¿vale? Y es muy fácil, lo veis aquí ya, vemos como ya hemos pasado esa cifra de 1165 y esto es muy sencillo, ¿cómo vais a participar? pues mira, es muy muy fácil, os vais al link que tendréis en la descripción que será este link, ¿vale? en el cual os dirán que pasos tenéis que seguir, es súper sencillo, tenéis que seguir estos pasos, ¿vale? Aquí están los días que faltan, esto no sé ni lo que es, así que ya sabéis, es muy sencillo, aquí tenéis mi canal de YouTube que os tenéis que suscribir, le dais aquí y os suscribís, si por lo que sea ya estabais suscritos no pasa nada, os voy a poner el tic y tenéis que poner vuestro correo real y vuestro nombre y apellido, ¿por qué? Porque a la hora de dar el ganador os llegará un correo, ¿vale? esta página lo bueno es que lo sortea solo para evitar trampas, para que luego no me venga el típico es fake, ¿vale? Esta página la usa youtubers famosos como TheGred, como el Rubius si no me equivoco, lo utilizan muchas personas, la verdad que tienen muchos seguidores para sortear en el especial no sé cuántos millones, En fin, es una página de fiar, así que yo no hago el sorteo, esto lo lanza solo y encima es que no es que lo lance solo, sino que ya te envía, o sea, la página, la notificación de que has ganado, ¿vale? Entonces yo ya contactaré con él por vía Twitter, por cualquier movida, seguramente será por el correo y le diré, oye tío, eres el ganador, te dejo aquí el correo con la cuenta, ya está, así de fácil, sencillo, ¿qué tenéis que hacer? Estos son los dos obligatorios, ¿vale? que es seguirme en YouTube y seguirme en Twitter, esas son obligatorias, ¿vale? ¿Qué pasa si solo lo haces en una? no vas a poder, si lo haces en la de YouTube y en la de Twitter vas a estar participando, pero ¿qué pasa si me sigues en Twitter y en YouTube y se te van a desbloquear dos más? ¿Vale? ¿Qué pasa? Si tú quieres puedes dejarlo así, pero es como que tienes dos puntos, es decir, vales como dos personas, si me sigues también en Instagram y en Twitch, que son las que se desbloquean una vez hagas estas, vas a poder tener como otras dos oportunidades más, ¿vale? Ya está, o sea, si quieres me sigues aquí en Startups y ya está, y ya estás dentro, pero si quieres tener más puntos para poder intentar ganar, muy fácil, me sigues tanto en Twitch como en el nuevo Instagram que me he creado para el canal Y ya está, sencillo, fácil y además fácil de ganar, ya que son dos premios, por lo cual tienes algo más de posibilidades, no creo que entre mucha gente, o sea, que es vuestra oportunidad para ganar un GTA V y un Counter, chicos Así que lo dicho señores, todo estará en la descripción, darle un like, ¿no? yo creo que me lo perezco sinceramente, yo mira que no soy mucho de pedir likes, pero bueno, un sorteo que la verdad que pique al bolsillo Pero bueno, espero que me ha ayudado mucho Bicek, también hay que decir las cosas como son, yo he puesto otro juego, que ha sido el Counter Pero bueno chicos, lo dicho, espero que lo apoyéis y nada, y poquito más, que muchas gracias por todo, que sois los mejores, lo digo siempre Y nada, nos vemos en el directo de hoy, o en el de mañana, un saludo a todos